En mis años de juventud me había apasionado tanto del rock and roll que decidimos hacer una banda de rock con unos amigos. A mí me tocó la guitarra eléctrica que sonaba algo así. A otro amigo le tocó hacer el contrabajo eléctrico. Y a otro la batería. Un día mi amigo el bajista se enojó, se fue de grupo y a mí me tocó hacer la guitarra y el bajo juntos. El problema fue cuando se fue el baterista. Música 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 Música